Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con esta lectura del tarot, en la cual vamos a explorar nuevamente los temas del amor, los aspectos del trabajo y la salud en tu vida. Vamos a prepararnos para descubrir energías que nos rodean y vamos a recibir sobre todo consejos valiosos para aprovechar al máximo las oportunidades que nos está brindando el universo. Vamos a comenzar primariamente con el amor, después vamos a continuar con el trabajo y por el último vamos a finalizar con la salud. Así que es muy importante tomarse un momento para respirar, canalizar esas energías internas que tenemos siempre, moverlas hacia un lugar que nos parezca correcto y sobre todo, y como siempre digo, confiar en nuestra intuición. Así que dicho esto, vamos a finalizar de mezclar las cartas. Vamos a comenzar con la lectura para el día de hoy, con la cual ya les dije que vamos a comenzar con el amor. Muy bien, espero que estén muy bien, que se encuentren excelentemente, que su vida les haya brindado mucha felicidad. Vamos a descubrir el mensaje que tienen las cartas para nosotros hoy. Bien. Excelente. Para el amor, la primera carta que nos salió es la emperatriz. La emperatriz es una carta que nos indica que no estamos en un momento de amor y abundancia en nuestras relaciones. Puede ser que nos encontramos rodeados de afecto y cariño en nuestra vida amorosa. Esta carta nos invita a aprovechar la energía para nutrirnos y para fortalecer nuestras relaciones y conexiones emocionales. El 8 de copas invertido es una carta que nos sugiere que podés estar superando situaciones de desapego, situaciones de falta de compromiso, sobre todo en el amor. Es posible que, recientemente, hayas pasado por momentos de incertidumbre, pero ahora estás encontrando estabilidad y crecimiento en tus relaciones. Confía sobre todo en tu intuición y en tu capacidad para poder crear nuevamente relaciones profundas y significativas. No te quedes atacado en el pasado. La tercera carta que nos salió es el 6 de copas, en posición normal. La carta del 6 de copas es una carta que nos puede indicar que estás experimentando nostalgia, la cual puede ser correcta o puede ser negativa. Si es un tipo de conexión con el pasado en tus relaciones. Es posible que te encuentres reflexionando sobre experiencias pasadas y buscando alguna forma de sanar y poder crecer en el amor. Tenés que utilizar esta energía para poder liberarte de esos patrones negativos que alguna vez te encarcelaron y poder abrirte a nuevas oportunidades de amor y de felicidad. Ahora, vamos a continuar con el trabajo, con la carrera, que ya vemos que están saliendo cartas bastante interesantes. La primera carta que nos salió es el Diablo. Una carta con la cual no tenemos que apresurarnos, vamos a tener que leerla bastante bien. Esta carta es una carta que nos dice que estás enfrentando desafíos, estás enfrentando tentaciones en tu carrera. Es posible que te encuentras lidiando con situaciones complicadas o personas manipuladoras en tu trabajo. Es una carta que nos dice y nos avisa que tenemos que mantener la integridad. Tenemos que utilizar nuestra determinación para superar obstáculos, nuestra honestidad, nuestra probidad, para poder alcanzar el éxito. La segunda carta es la Torre Invertida. La Torre Invertida es una carta que nos dice que estás superando momentos de crisis, momentos de cambios repentinos en tu trabajo actual. Es posible que hayas estado superando situaciones inestables, pero ahora estás encontrando esa estabilidad y recuperación. Tenés que utilizar esta experiencia reciente como una oportunidad para poder reconstruir, una oportunidad para poder buscar nuevas perspectivas en tu carrera. La tercera carta es la Estrella. La Estrella nos sugiere, en un futuro, que este es un momento de esperanza, un momento de inspiración. Es posible que te encontrás y te vas a encontrar conectándote con tu propósito, encontrando satisfacción en lo que estás haciendo. Tienes que seguir persiguiendo tus sueños. No tienes que dejar nunca de buscar oportunidades que te brinden ese crecimiento que tanto querés, tanto laboralmente, profesionalmente, como financieramente. Finalizamos con la Salud. Tenemos una carta bastante relacionada a las relaciones. El 3 de Espadas, en el ámbito de Salud, es una carta que nos dice, bastante relacionada a lo que leímos en primera instancia, que estás enfrentando situaciones dolorosas o heridas emocionales que afectan a tu salud. Es posible que te encontrase en un proceso, un proceso de sanación y de liberación de traumas pasados. Tienes que buscar el apoyo adecuado hacia si lo necesitas y trabajar en la recuperación de tu bienestar físico y tu bienestar emocional. La segunda carta es el Las de Copas Invertida. El Las de Copas Invertida es una carta que nos dice que podés estar experimentando ese equilibrio. O alguna falta de satisfacción con tu salud emocional. Es posible que te encontrás desconectado, desconectada de tus emociones. Y que estás enfrentando desafíos en el ámbito emocional. Tómate el tiempo para explorar. Tómate el tiempo para sanar tus sentimientos. Y busca esas actividades, esos momentos, esas personas que te brindan alegría. Esos momentos, personas y actividades que te brindan bienestar. La tercera carta, y última para la lectura del día de hoy, es el Nueve de Oros. Una carta importante para esta lectura. Es una carta que nos sugiere que estás en un momento de autodisciplina. Un momento de autoconvicción. Un momento de cuidado de nuestro bienestar físico. Es posible que estás comprometida, comprometido con un estilo de vida saludable. Y estás viendo los resultados de tus esfuerzos. Tenés que continuar creando y cultivando esos hábitos saludables. Y buscar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. No solamente en el físico. No dejemos que caigan los pilares fundamentales de nuestra salud. Recuerda, como siempre, querida, querido, que estas cartas son solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos, y siempre vos, el que tiene el poder de tomar decisiones y darle forma a tu destino. Utiliza esta información como una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Confía siempre en tu intuición. Yo soy Germán Rodríguez y te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.